Yo tengo fe que todo cambiará, que triunfará por siempre el amor. Yo tengo fe que siempre brillará la luz de la espera. Este jueves 10 de septiembre a partir de las 8 de la noche el renombrado cantante argentino Palito Ortega actuará en la Plaza de la Democracia de Asunción de manera gratuita. El evento internacional se enmarca dentro de Asunción Capital Americana de la Cultura 2009. Ramón Bautista Ortega, más conocido como Palito, en su momento se metió a la arena política. Fue senador de 1991 a 1995 y en 1999 fue candidato a la vicepresidencia de la nación. Aparentemente desencantado de la política, ha retomado su actividad artística, realizando a fines de 2002 y comienzos de 2003 exitosas giras por toda América. Yo tengo fe, yo creo en el amor, yo tengo fe, también mucha ilusión. Porque yo sé, será una realidad, el mundo es un vicio que ya empieza a despertar.